Desde 1959 hasta 1999, en ese periodo histórico que se ha dado en llamar la Cuarta República y que coloquialmente fue conocido como el periodo y los gobiernos de la Guanábana, recientemente reeditada con el pacto firmado entre los partidos Acción Democrática y COPEI. ¿Se acuerdan de la Guanábana? Verde por fuera y blanca por dentro. ¿Cuántos presos por corrupción hubo? ¡Uno! ¡Uno! ¡Un pobre chinito! ¡Uno! 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 ¡Uno un preso. Todos sabemos que por supuesto que eso es falso. Todos sabemos que desde el primer momento en esos gobiernos se instaló la más espantosa corrupción que haya conocido la historia republicana. Hasta el queso que había en la mesa también se lo comió la Guanábana. Que se robaron y que robaron con el barco de Sierra Nevada, que se robaron y robaron con los aviones F-16, que robaron con todos los supuestos programas sociales que brillaron por su ausencia. Que acabaron con las prestaciones de los trabajadores, que acabaron con el salario de los trabajadores y las trabajadoras. Que se entregaron como unos arrastrados a los designios de los gobiernos de los Estados Unidos de América. Que instalaron una misión militar norteamericana en nuestro fuerte Etiuna, mancillando el honor de la Fuerza Armada venezolana. Y ni un solo preso por corrupción. Convirtieron a la corrupción en su ser natural, en su estado natural. Contaminaron cada una de las instancias de la administración pública, de los poderes públicos. Y se alejaron por completo de cualquier tipo de relación con el pueblo de Venezuela, con el pueblo sufriente de Venezuela. Como dice el padre Cantor Ali Primera, se acordaban como se acuerdan ahora del pueblo de Venezuela en aquella oportunidad cada cinco años, cuando iban a buscar el voto de la gente. Igual que ahorita, no hay ninguna diferencia. Ya vemos a quienes se pusieron su ropaje de candidatos y con su ropaje de candidatos recurren a argumentos maniqueos para intentar señalar que si aquí se combate la corrupción, entonces tenemos culpa los que atacamos la corrupción. Es el mismo argumento de cualquier tipo de acción o de agresión sexual contra una dama. La culpable es la violada, no el violador. Y lo digo con respeto porque he reflexionado mucho sobre el tema. Si uno de los nuestros incurre en actos contra la República, en actos de corrupción, es doloroso. Pero, si se convierte en un traidor, de manera automática, deja de ser uno de los nuestros. Es simplemente un canalla, un traidor, un criminal, un corrupto. No es de los nuestros. Es un insulto que se diga que es de los nuestros. Es un traidor. Son unos traidores que no solamente se dedicaron en uno de los peores momentos, de los más complejos, de los más difíciles, cuando uno veía hasta altas horas de la madrugada a nuestro presidente Nicolás Maduro, sorteando cuántos obstáculos, cuántos golpes de Estado, cuántas acciones criminales organizadas y dirigidas desde Washington, organizadas y dirigidas por ese criminal llamado James Story desde Bogotá. ¿Cuántas veces no fueron convocados diputadas y diputados de la bancada opositora desde el año 1999 hasta acá, a la sede de la Embajada de los Estados Unidos de América aquí en la ciudad de Caracas? No voy a incurrir en el desafuero de preguntárselo. Solamente pregúntense ustedes si alguna vez fueron a la Embajada de Estados Unidos de América aquí en Caracas. Y también preguntarse cuántas veces viajaron... Se los digo como una pregunta para la reflexión personal, porque la reflexión no es mala, la reflexión es buena. Y cuántas veces no fueron a Bogotá y Jimmy Story los trataba como unos perros falderos, a Julio Borges, a Manuel Rosales, a Capriles, a Guaidó, a Leopoldo López, a Carlos Vecchio. Los humillaba, los regañaba. Aquí presentamos, aquí mostramos el menú, o mejor dicho, la agenda de las reuniones del extremismo con Jimmy Story. 3 PM, órdenes ejecutivas, que es lo que tienen que hacer. 5 PM, whisky en la sede de la Casa del Embajador. 7 PM, parrilla. En una reminiscencia de la Cuarta República, porque es que así era el periodo de la Guanábana. Exactamente así. Y las prácticas siguen siendo las mismas. Porque Jimmy Story buscaba comprar a esos traidores para poder infringirle el mayor daño posible al pueblo de Venezuela y a la revolución bolivariana. No me vengan ustedes ahora. Porque eso no fue solamente actos de corrupción como tal. No fueron actos solamente de enriquecimiento ilícito. Tenían la direccionalidad de maltratar, de agredir, de atacar al pueblo de Venezuela. Cuando nos desviaban los barcos de gasolina, era para agredir, para atacar, para violentar al pueblo de Venezuela. Cuando intentaron dañar la economía, el delincuente traidor, que ojalá y lo metan 30 años de cárcel al traidor de Samar López y 30 años de cárcel al traidor de la ISAMI. 30 años de cárcel. Pido que sea considerado por los tribunales de la República. Cuando manipulaban la economía, era para dañar el proceso de recuperación económica que había iniciado el presidente Nicolás Maduro. Cuando la orden que daba Story precisamente era esa. Que se manipulara con la moneda. Que se promoviera la devaluación del Bolívar. Que se desaparecieran los productos. Que se desapareciera el Bolívar. Todo eso lo intentaron. Todo eso lo hicieron. Y ahora queda perfectamente claro cuando, como dijo el presidente Maduro, solamente está apareciendo el 1% de muchas evidencias. Da asco escuchar a un asesino de niños. Porque eso tampoco pasó que Julio Borges atropelló y asesinó a un niño y lo dejó tirado en la acera. Eso no pasó. Eso no pasó para ninguno de los medios de comunicación de esa supuesta y decente mediática occidental. Son una basura. Ya lo decíamos antes cuando hablábamos de Palestina. Son una verdadera basura. El país de España, el Washington Post, el tiempo de Bogotá, la nación de Argentina son una basura. Desde aquí se los digo. Son una basura. Dan grima y dan asco. Porque ni uno solo de esos periódicos ha publicado ni siquiera una pequeña nota que ese señor, Julio Borges, que es el promotor de los golpes de Estado, de los golpes militares, de los asesinatos en las guarimbas, de las sanciones, que es un extorsionador junto con Carlos Vecchio y con Leopoldo López y Juan Guaidó. Ni una pequeña nota que diga que hay una investigación en curso porque ese señor atropelló a un niño de ocho años y lo asesinó. Y no solamente eso, sino que fue incapaz de bajarse de ese vehículo, cargar a ese niño en brazos, meterlo en ese carro y llevarlo a un hospital que probablemente hubiera sido el momento para salvarle la vida. No hay un periódico, no existe el país de España para que por lo menos en una pequeña parte diga ¿es verdad o no? Ahí están los videos. Porque es que son una basura. Porque mientras sea atacar a Venezuela serán aplaudidos por esa mediática. Da asco Julio Borges de recadero, de mandadero, de la mezuela, de James Story, diciéndole al traidor de López, de Samar López, mira Jimmy Story te manda decir esto y te manda decir esto u otro. Porque esa es la condición última de los traidores, ¿ves? se convierten en piltrafas humanas, se convierten en desechos humanos que puedan ser carajeados por un ser tan deleznable como Julio Borges. Porque hipotecaste tu alma, la sacrificaste por 30 monedas. y a estas alturas negar ya de dónde provienen de dónde provienen los fondos con los que Leopoldo López se ha hecho millonario es un verdadero despropósito. Leopoldo López es congénitamente un ladrón. Su papá fue un tremendo ladrón cuando fungió en cargos de la administración pública en gobierno de la Guanábana específicamente de Acción Democrática. Y su mamá directiva de PDVSA es una ladrona. Se robó unos reales de PDVSA y con esos reales de PDVSA pagó la fundación de un partido llamado Primero Justicia. Que estrena directiva en estos momentos pero que nació es congénitamente es unigénitamente corrupto. ¿Por qué en la Cuarta República no habría una investigación a esa señora que utilizó dinero de PDVSA para financiar un partido político? ¿Por qué? porque la inmensa corrupción de la Cuarta República de los gobiernos de la Guanábana la inmensa corrupción solamente fue superada por la inconmensurable impunidad con que ustedes trataron los hechos de corrupción en la Cuarta República. Esa es la verdad. Por eso irrumpió Hugo Chávez. Por eso se levantó un pueblo completo en 1989. Por eso acompañó al comandante Hugo Chávez y nunca más dejó de acompañarlo desde 1992. Porque no solamente eran corruptos también eran impunes en el tratamiento de la corrupción. Por eso hay algo que lo debo decir y lo digo con orgullo. con orgullo me siento orgulloso de conocer y acompañar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela que más ha combatido la corrupción en la historia republicana. Que no le ha temblado jamás el pulso que jamás se ha detenido en mientes que no se ha puesto a ver quién es militante de qué o quién es militante de dónde. Si eres un ladrón vas preso y si eres un traidor vas preso por 30 años. Ladrón, traidor, desgraciado. A mí no me duele que un traidor caiga. A mí me duele el daño que ese traidor le hizo al pueblo de Venezuela. Eso sí duele en el alma, en el corazón. A mí me duele que todavía no hayamos logrado volver a poner tras las rejas a Leopoldo López, poner tras las rejas al asesino de Julio Borges, al extorsionador de Carlos Vecchio. pero si algo ha demostrado esta revolución bolivariana y ha demostrado el presidente que más ha combatido la corrupción en la historia de esta república es que cuando decimos que más temprano que tarde la justicia llega es porque la justicia llega y la justicia llegará y los meteremos presos o delincuentes a esos ladrones a esos traidores. Allí vieron ustedes a un exalcalde del este de Caracas gran demócrata porque todos son unos grandes demócratas todos se ponen las corbatas y van a los medios de comunicación y dan declaraciones y dan entrevistas y ustedes los ven y en todos los medios creo que él fue catalogado junto con Leopoldo López como el mejor alcalde del sistema solar. Se ganó un premio el reciente laureado doctor abogado Cristóbal Jiménez a quien felicitamos porque se acaba de graduar de abogado debe recordar que se ganó un premio mejor alcalde del planeta o de los mejores alcalde del sistema solar. Ahí usted lo ve hablando justamente cómo lograr asociarse con los traidores con los nauseabundos traidores para hacerle daño al pueblo de Venezuela y a la institucionalidad democrática del país. Es ya tan público tan notorio tan comunicacional las acciones criminales que esa gente ha perpetrado que lo único que les queda es pedir disculpas. Nosotros tenemos que ir profundizando como lo hemos hecho el acompañamiento al presidente Maduro en la lucha contra la corrupción. Bien decía nuestro vicepresidente Pedro Infante hemos aprobado leyes duras como la ley de extinción de dominio en la lucha contra la corrupción. pero es evidente que tenemos que insistir desde la Asamblea Nacional para que se lo piensen varias veces antes de cualquier acción tan brutal como esa porque cuando Samar López habla y manda mensaje a los gringos y se convierte en un gusano que se arrastra en la suela del zapato de Jimmy Story lo está haciendo por 30 monedas por una casa en Miami. ¿Qué clase de basura? ¿Qué clase de negación de las cosas más hermosas que laten en el pecho de 30 millones de venezolanas y venezolanos? Porque lo que aquí late es humanidad en cada venezolana y en cada venezolano patriotismo soberanía independencia por una plata por unos carros por unas casas vas a negar tu condición de venezolano te vas a convertir en un gusano del gobierno de los Estados Unidos ¿eres capaz de llegar a ese nivel de basura? Pues parece que sí parece que sí fueron capaces y nuestra función aquí además de denunciar es proporcionarle al pueblo al gobierno y al Estado de los instrumentos para combatir esas lacras a esas basuras a esos traidores a esos golpistas y a esos corruptos cuando vamos a desarrollar el artículo 130 de la constitución es nuestra obligación los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender a la patria sus símbolos y valores culturales resguardar y proteger la soberanía la nacionalidad la integridad territorial la autodeterminación y los intereses de la nación artículo 130 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela me consta que este artículo fue redactado por el puño y la letra del comandante inmortal Hugo Chávez Fría cuando vamos a saldar la deuda con el artículo 130 de la constitución cuando porque desarrollando ese artículo ya no podrán decir como siempre dicen los personeros estadounidenses solicitamos la liberación de los presos tan bondadosos de los presos políticos venezolanos presos que ponen bombas presos que intentan asaltar la residencia presidencial de la viñeta con una tanqueta política políticos que soltaron drones para asesinar al presidente maduro y al alto mando militar y políticos de venezuela políticos que se asocian con algunos militares felones para actuar políticos que se llenan la boca diciendo que hay que levantar el destacamento tal el batallón tal gente que se atrevió a irse se distribuó alta mira claro que hacer el ridículo pero fueron a hacer el ridículo porque los mandaron a hacer el ridículo afortunadamente les mienten tanto a los gringos para que los gringos les sigan dando plata que los gringos incurren en unos errores tan asombrosos que casi no parece un imperio por lo menos no parece un imperio serio les dijeron eso está listo dos guacales de cambur y tres guardias traidores y los tumbamos y después como ratas metiéndose en las embajadas de sus amigos como ratas eso está listo proclamamos a un analfabeta funcional proclamamos a un ágrafo porque nos da la gana presidente de venezuela y listo los tumbamos eso está listo nos aprovechamos de la pandemia y y organizamos entrenamos junto con narcotraficantes colombianos a un grupo de terroristas y paramilitares que desembarquen en Macuto y cuando fueron interrogados y en el documento que firmó el imbécil de Guaidó decía que apenas llegaran a la guaira los iban a levantar en brazos para llevarlos hasta Miraflores los levantaron en brazos pero se desviaron en el camino y los llevaron al SEBIN directo el pueblo de Choao en el estado de Aragua esa deuda tenemos que saldarla y aquí sí digo todas y todos las diputadas y los diputados nosotros tenemos que acompañar más firmemente al presidente Maduro porque no solamente son esos gusanos esas lacras esos traidores esos corruptos de la derecha venezolana que son todos todos son corruptos todos son corruptos no conozco uno que no sea corrupto son congénitamente corruptos y corruptas todos no solamente es es también nuestra obligación como diputadas y como diputados de insistir en investigar más en profundidad yo voy a proponer la conformación de una comisión especial pero para que establezca responsabilidad política según está establecido en el artículo 222 de la constitución de la república bolivariana de venezuela y en el artículo 223 de la constitución de la república bolivariana de venezuela una comisión no solamente que quede en un informe sino en el establecimiento de responsabilidad política a los efectos de que la fiscalía general de la república desarrolle la responsabilidad penal de quienes incurran en tan graves delitos y ahí si les pedimos a todos y a todas que nos acompañen que nos acompañen yo voy a también enviar una carta a los principales diarios europeos señalando explicando y presentándole las pruebas del homicidio perpetrado contra un niño de 8 años y preguntando en esos diarios si los gobiernos de esos países son cómplices de infanticidio si los gobiernos de esos países que resguardan a ese asesino a ese traidor están dispuestos a encubrir un crimen tan horrendo hoy por hoy aparece una nueva serie en Netflix de un caso muy sonado en Galicia de una niña asesinada por sus padres Asunta pero un niño venezolano de 8 años es asesinado por esa basura que siendo la basura que era le hablaba a Samar López como su dueño o al revés porque cuando salga la información va a salir los cientos de miles de dólares que Samar López le daba los millones de dólares que Samar López le daba a Julio Borges a Leopoldo López va a salir inevitablemente va a salir que los gobiernos de esos países le digan al parlamento venezolano por qué ni siquiera han levantado una breve investigación sobre ese homicidio por qué por qué este niño es venezolano por qué no les importa por qué a ellos les importa más que Julio Borges siga intentando dar golpes militares golpes de Estado insisto a la hora de que se denuncien estos crímenes por favor noten ustedes quién los denuncia quién los persigue y quién los castiga los denuncia Nicolás Maduro Moros los persigue Nicolás Maduro Moros y ha castigado a cuanto presidente de PDVSA se haya metido a ladrón y ha castigado y perseguido a cuanto felón haya intentado golpes de Estado en Venezuela y ha perseguido y castigado a quienes han intentado agredir a nuestro pueblo lo demás es maniqueísmo lo demás es mentira lo demás es manipulación aquí no ha habido un presidente que haya combatido a los traidores a los felones a los asesinos y a los ladrones más que Nicolás Maduro Moros nombro a esa comisión especial que estará establecida por el vicepresidente Pedro Infante que la coordinará el diputado William Hill como primer vicepresidente la diputada Carolina García Carreño como segunda vicepresidenta la diputada María Gabriela Vega la diputada Oriana Ocio el diputado Winston Vallenilla el diputado Jesús Faría el diputado Oscar Rondero y el diputado Juan Carlos Alvarado muchas gracias diputadas y diputados